Amigo El Pescador, vamos a presentarles un surtido en lo que es líneas y boyas para esta temporada de Pejerrey que se viene y se viene con todo. Por un lado vamos a mostrarles un surtido de líneas, boyas de madera balsa, de poliuretano y boyas plásticas. En distintos armados, tenemos por ejemplo las tradicionales líneas de tres boyas tramposas, en este caso es una boya balsa de la línea Surfish. Tenemos también boyas plásticas, súper livianas, económicas, muy rendidoras, todas armadas con material de primera línea, en este caso es el armado tradicional, directamente con un esbrillón. Para los que les guste una línea más corta y con bigotera, la opción de dos boyas más bigotera. Tenemos distintos tamaños, como para Laguna, Río, Río de la Plata, yo, distintos tamaños. Tenemos también tipo Kimpon, acá tenemos por ejemplo de poliuretano, boyas Missy, armada estilo tramposa. También tenemos un gran surtido de lo que son boyas, boyas de madera balsa, boyas de poliuretano, boyas plásticas. Toda la línea también de boyas Big Float, todos los modelitos. Todo lo necesario para la pesca de pejarrey. Ancla de capa, cebat, línea paternoster, bigotera de distintos tamaños y distintos materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!